Música Allá un dólar vale 80 bolívares, o sea vale 80 veces más y todavía hay muchos venezolanos con sueño y es un mercado espectacular y que nosotros tenemos una meta, ¿verdad líder? De llevar 200 personas a Alemania en el año 2014, o sea que hable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ferruz! ¡Ferruz! Ibarra a nuestra red, al equipo Fénix pues me gustaría que para la próxima convención estén todos acá y pues salud ¡Vean Goldex! Bueno, buenas noches, aquí me encuentro como ustedes pueden ver con un montón de inversionistas todos exitosos que llevan a cabo un proceso con el Goldex una gestión publicitaria dentro de ese marketing maravilloso que hasta el momento nos ha ofrecido ganar ya euros diarios, ciclar varias veces Bueno, un saludo desde Ecuador, acá el grupo Élite estamos cumpliendo nuestros sueños, estamos llenándonos de oro la compañía es lo mejor que nos pudo pasar y recuerden, el oro es dinero Conocer nuevos amigos toda la oportunidad del negocio de en Goldex Gracias por esta enorme experiencia gracias a en Goldex y para todos los que nos van a ver ¡Anímese! Este es un buen negocio en Goldex es oro y el oro es dinero Entonces, con todos, de parte del equipo Élite Partido que estamos acá todos ¡Por favor! Estamos aquí cumpliendo las sueños de... ¡GOLD!